Hola a todos otra vez, aquí estamos con uno de estos micro vídeos que subimos y esta vez sí, esta vez es pequeño, no como el del tutorial del Mega CD que al final se nos fue un poco de la mano, pero bueno, es que había mucho que explicar, era del Mega CD 32X, eran dos tutoriales en uno pero aún así estuvimos por debajo de la hora, que es menos de lo que solemos tardar, ¿no? Hombre, para nosotros lo normal es hora y media para arriba Sí, incluso rodeando siempre las dos horas Bueno, pues hoy vamos de agradecimientos, ya sabéis que cuando pasa algo de estas cosas buenas, pues nos gusta agradecerlo personalmente con un vídeo, y hoy le tenemos que dar las gracias a uno de los seguidores de nuestro canal por una cosa muy curiosa, le voy a contar una pequeña historia y es que hace un mes, una cosa así, le compramos a otro amigo nuestro, de hecho le mando un saludo, Oriol le compramos varios juegos a mi compañero de zona red, y los tenía por allí, de hacía tiempo y demás y no tenía forma de probarlos entonces, la mayoría de ellos, pues todos ellos funcionaban bien, nos llegaron aquí pero había uno que dio la casualidad de que, pues no estaba bien se ve que había pasado mucho tiempo por ahí guardado, lo que fuera y tal y había pasado mejor, mira entonces nos devolvió el dinero de ese juego sin ningún problema, todo genial y a partir de ese momento se inició lo que podíamos llamar una especie de campaña de búsqueda dijimos, bueno, es una pena, ¿no? porque cuando un juego pasa mejor vida, pues hombre, no todo se tiene por qué dar por perdido no lo tienes por qué coger y tirarlo a la basura muchas veces hemos recuperado juegos y consolas, ¿verdad? por ejemplo, cogiendo el manual, la caja y demás poniéndoselo a otro y resucitando bueno, pues este es el juego en cuestión un Street Fighter Alpha 2 de Saturn como veis tiene su cajita y su manual y aquí está el pobre disco que pasó a mejor vida y con el que de paso voy a aprovechar para explicaros una cosa ¿por qué murió este disco? porque este disco cuando tú ves la superficie pues bueno está cascadillo, está usado y tal pero no importa porque los juegos, por ejemplo de los discos de Saturn y de Megacede y demás aguantan muy bien los arañazos entonces aquí no vas a ver el problema en la parte grabada ¿dónde está el problema de este disco? y os lo cuento porque pasa a veces con algunos juegos y a mí de hecho me ha pasado con alguno concretamente de Saturn tengo dos con los que me ha pasado un Hanon 95 japonés y curiosamente un Resident Evil que es de las mismas distribuidoras de Capcom y de Virgin entonces pues a lo mejor tiene alguna cosa rara estos discos en concreto ¿no? ¿cuál es el problema aquí? no tenéis que buscarlo aquí sino aquí ¿vale? en un disco esto es básicamente una superficie protectora lo de abajo y luego lo importante está arriba la parte grabada del disco está arriba entonces yo no creo que se vaya a ver en la cámara pero por aquí por esta parte de aquí ¿se vea la luz? normalmente si se vea la luz yo recomiendo mirarlo a la luz así a través a través porque es como lo veis más fácilmente ¿qué es lo que pasa? que está picado está picado tiene agujeritos no sé por qué habrá pasado no sé si será cosa del tiempo o cualquier cosa no sé pero falta en la parte que está grabada del disco lo que es la chapa metálica donde está grabado el código ahí faltan trocitos está como el arañazo está por el otro lado entonces ahí directamente ya el lector no puede hacer nada porque no es que no pueda pasar la luz para llegar a la parte grabada es que no existe la parte grabada entonces por desgracia pues cuando lo pones no pasa de la pantalla de lo adivin del principio arranca y demás pero ahí se queda entonces bueno esto es comprensible y más sin tener la consola para probarlo es comprensible que no se sepa que no funciona esto no había ningún problema pero bueno pues llegamos aquí es una pena siempre es una pena porque dices hombre la caja y el manual pues ¿qué vamos a hacer? ¿lo tiramos a la basura? no, aquí no se tira nada a la basura ya os hemos contado muchas veces como hemos completado juegos que a lo mejor le faltaba el manual le faltaba la caja y demás dijimos bueno pues añadiremos a este la lista de espera de donantes ¿no? una lista que tenemos por ahí con varios juegos más la cuestión es que la espera no iba a ser muy larga y me dices tú oye pero como como he conseguido otro disco de ese juego porque es un juego relativamente raro y difícil de encontrar pues hombre no tenía yo mucha esperanza ¿no? digo pues no sé si alguna vez surge por ahí pues estupendo pero me dio por comentarlo a mí en el twitter ponerlo casi como por ponerlo decir que si alguien tendría algún disco suelto digo no sé a lo mejor alguien tiene el juego con la caja hecha polvo o lo que sé que tenga justo el disco va a ser difícil ¿no? lo puse así por ponerlo y entonces apareció nuestro buen amigo Soangelus que le mandamos un abrazo enorme desde aquí seguidor desde el canal y dijo anda pero si yo tengo un disco de ese juego precisamente por ahí suelto y mirad para que veáis aquí está el que nos ha mandado él fijaros lo que son las cosas o sea dio la casualidad de que lo tenía por allí y era justo este mismo juego y bueno él dice que lo tenía por allí que tampoco sabía como si seguiría funcionando y lo había probado ya varias veces y si le funcionaba pero bueno no sabía si eso y el caso es que no lo ha mandado lo hemos estado probando y perfecto ¿verdad? pues fijaros lo que son las cosas y nos lo ha mandado así porque hay gente todavía queda gente que merece la pena ¿verdad? no todos son otros que nos atacan por ahí escondidas hay que decir que nosotros nos ofrecimos pagárselo pero no quiso importante decir eso que luego por ahí la gente dice nada más que te regalan cosas si o decir bueno pues te lo cambio por algo o alguna cosa y tal no te preocupes disfrutadlo y tal que le vais a sacar buen provecho y si la verdad que ya hemos estado jugando y es una maravilla por cierto os lo recomiendo a los usuarios de Satur porque técnicamente es espectacular o sea es es un arcade es el arcade allí del Street Fighter Alpha 2 y además se ve tremendo y se juega muy bien ¿no? sí la verdad que sí está muy chulo pues bueno yo este en concreto pues no lo había jugado o sea con el Street Fighter pero este en concreto no y la verdad que me sorprendió bastante ¿no? y le daremos buena caña de hecho cuando nos lo mandó nos mandó también esta cartita aquí muy maja con el sobre donde nos cuenta nos resume para resumir un poco nos resume de donde consiguió él el juego y dice que lo consiguió en Portugal en una feria de antigüedades ¿qué quiere decir esto? ¿por qué os cuento yo esto? bueno el logo lo ha tenido allí un tiempo y hasta que nos lo ha mandado porque bueno a mí me gusta saber de dónde vienen los juegos o la historia que traen ¿no? yo os lo he contado muchas veces que cualquiera puede coger y meterse en Ebay y decir pues quiero tal juego me piden tanto lo pago y ya está y lo llego y lo pongo en la estantería y se acabó el juego y punto eso lo puede hacer cualquiera pero lo bonito de esto está en no en buscar juegos sino no solo los juegos sino también las experiencias ¿no? pues mira este lo encontré en un viaje a no sé dónde este se lo compré a tal persona que era especial o en tal día cosas así ¿no? eso es lo que hace que un juego le cojas especial cariño incluso aunque luego te den otro sea igual o sea tú veas otro que es exactamente el mismo juego y dices no el mío ya tiene un valor añadido tú entiendes bien a qué me refiero ¿no? pero si tenéis algún juego que os hayan regalado un cumpleaños o alguna cosa así pues sabréis o simplemente ir un día por ahí buscando juegos pues yo qué sé o incluso sin buscarlos y te lo encuentras te tropiezas de repente en una tienda de segunda mano alguna cosa así alguna esa alegría ese momento de alegría pues eso es lo que se te queda ahí y no se te olvida y bueno yo desde luego la forma en la que hemos conseguido este Street Fighter Alpha porque es que ha sido prácticamente milagroso porque es que ya me diréis ¿no? o sea de golpe en cuestión de días a la casualidad de que este buen seguidor nuestro pues ha aparecido y mira todo un poco de casualidad ¿no? la verdad que que sorprendente pero mira gracias a eso pues hoy en día hay otro Street Fighter Alpha 2 funcional más en el mundo de hecho le voy a hacer el el cambio aquí en directo voy a ponerle el disco nuevo aquí está ¿veis? este este ya sí está también como el otro el añadito por abajo pero por aquí está bien entonces ya lo lee perfectamente no nos ha dado ni el más mínimo problema ni un saltito nada estupendamente ¡ala! ahí vuelve va su caja ¿eh? ahí está ya todo completo y para porque a mí no me gusta tirar nada aquí no se tira nada ¿verdad? no tiramos absolutamente nada y me gusta que las cosas estén donde tienen que estar cogemos el disco viejo y se lo voy a poner aquí pues además si los así así os cuento que los cajas de Saturn aunque parezca que no permiten meter dos discos ¿veis? se lo pongo ahí abajo que además es curioso porque el círculo del del disco coincide con el logo de Saturn exactamente que está aquí abajo como si de algún modo estuviera preparado aunque no sea así pero bueno aquí ya están los dos discos en su cajita bien guardaditos para siempre no porque esto de aquí ya no sale ¿sabes? que nosotros ni vendemos ni nada y menos encima si es una cosa tan especial y y que ha llegado de esta manera ¿no? bueno ¿tú? ¿vas a decir algo? no tengo mucho gracia aparte de agradecérselo obviamente pero ha sido dos cosas tuyas así que prácticamente yo me he enterado cuando me he encontrado el disco en el correo bueno pero que nada es tuyo tendrás que dar las gracias ¿no? sí bueno pues eso muchas gracias y eso muchas gracias por todo que buena gente etcétera etcétera pues sí que bueno que no hace falta que nos mandéis nada pero que a nosotros nos gusta ver que hay gente que está contenta con el canal y que oye que participa que le gustan los juegos y que nos comenta las cosas y estallativamente o sea es decir no hace falta que nos mandéis nada para decir ay pues yo soy un seguidor bueno del canal no ni mucho menos eso no no os preocupéis pero que lo agradecemos que la inmensa mayoría de vosotros pues sea gente a la que de verdad le gustan los juegos y capaz de estas cosas ¿no? con tal de que un juego vuelva digamos a la circulación a estar completo y funcional pues a enviarlo ahí desinteresadamente y aquí está el resultado ¿no? pues bueno ¿algo más? ¿tú quieres comentar algo más? no nada más bueno pues aquí está ya va la colección de Saturn si hacemos algún día vídeos actualizados de la colección de Saturn veréis este junto con los demás y además hemos conseguido algunos más que iremos enseñando pues bueno que muchas gracias a su ángel luz otra vez y a los que nos habéis mandado cosas en el pasado pues os damos otra vez las gracias y si no mandáis cosas no os preocupéis con estar ahí simplemente ya os lo agradecemos infinitamente pues bueno un saludo a todos y yo casi que valoro más que no vean porque aguantan otros vídeos de dos horas y tres horas tiene mérito pues sí mucho mérito eso se valora mucho yo con que no troleéis no vengáis a trolear ya os lo agradezco de infinitamente ya con eso ya no basta nos damos por contentos ¿verdad? pues bueno ahora sí bueno bueno nos vemos en siguientes vídeos muchas gracias otra vez y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!